La verdadera razón de por qué Nico Castillo se rehúsa a jugar en el América. Los americanistas se encuentran más agrandados e ilusionados que nunca, pues comenzaron este 2019 como el equipo más ganador de México y a punto de incluir a un delantero estrella a su nómina, Nico Castillo. Sin embargo, ha salido a la luz en las últimas horas que a pesar de que el Benfica ya aceptó la oferta de América por 15 millones de dólares, el jugador no ha querido darle el sí a las águilas. Y no es porque su pasado Puma se lo impida ni mucho menos, sino porque según como lo comentó el periodista León Lecanda de ESPN, fuentes cercanas al jugador revelan que prefiere quedarse en Europa antes de fichar para un club mexicano sea cual sea. Así que la prioridad en este momento para Castillo es que su representante le busque una oferta de algún otro club europeo, pero eso sí, que sea lo antes posible, porque uno de los propósitos de Nico para este 2019 es jugar la Copa América y con la nula actividad que ha tenido desde que llegó al Benfica, es casi imposible que sea convocado a la selección chilena. Es por eso que fichar con el América sería el peor es nada para el jugador, pues la realidad es que ha hecho todo lo posible por no llegar a Cuapa. De hecho, el propio América ya está dudando si traerlo de regreso a México sea una buena idea, ya que además de pagar una millonada por su traspaso, Nico ha pedido un salario parecido al de Guignac, alrededor de los 4.5 millones de dólares anuales y un contrato por 5 años. En pocas palabras, le está pidiendo las perlas de la Virgen. Por el contrario, el América tenía otros planes para Nico, pues su primer deseo era una cesión a préstamo por un año, lo cual fue rechazado por el Benfica. Después ofreció 12 millones de dólares y también se la echaron para atrás, así que no le quedó de otra que poner sobre la mesa los 15 millones de dólares que pedía el club portugués, lo que significaría un superávit para ellos de 5 millones, pues se lo compraron a los Pumas en 10. Pero, ¿quién paga 5 millones de dólares extras por un jugador que costó 10 y que en lugar de elevar su costo con su rendimiento en la cancha, se ha devaluado al solamente haber jugado menos de 70 minutos desde su llegada? Pues parece que solamente el América. Además, no olvidemos que durante su paso en los Pumas, a los cuales ya vimos que no les guarda mucho cariño en respeto que digamos, fue un jugador muy conflictivo, pues tuvo fuertes encontronazos con David Patiño, Ares de Parga y hasta con su compañero el Pollo Saldívar. Todo por su muy fuerte y difícil carácter, pues se dice que es un jugador que no hace grupo y que suele ser un divo dentro del vestuario. Y si algo no le parece, simplemente se aísla del grupo. ¿Se imaginan esa actitud en un vestidor con el Pio Herrera, Oribe Peralta, Marchesin, Bruno Valdés y compañía? Mmm, como que sería un problema más que una solución, ¿no? Así que ya lo saben amigos, llegue o no llegue Nico Castillo a la América, la realidad es que muchas ganas que digamos tiene de regresar, la verdad es que no. Por el contrario, si viene, es solo por dinero y para usar a la América como un escaparate para jugar la Copa América. ¿Y tú? ¿Crees que a pesar de todo esto, el América debería de insistir en la contratación de Nico Castillo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!